¡Qué cosa tan linda, qué linda tan bella, qué bella y preciosa! Por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar, ¿qué sería para mí? Es una bella mujer, con figura de sirena, y su hermosa piel morena, con rellos blancos atay, y ya no sé qué voy a hacer, porque me viene de boca, si la viera. ¡Qué cosa tan linda, qué bella y preciosa! ¡El aporte del aplauso!